...esperando por nosotros. Y mira, te lo juro que no pensamos en venir de azul, ¿verdad? Pero tenemos las mentes conectadas. Así mismo es. Algo azul. Hoy vamos a hablar de cosas muy, muy, muy buenas y por eso hemos estado preparando porque... Déjame explicarles cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, no sé si producción lo tiene por ahí, vamos a estar a ver qué hace la agencia exitosa que las otras personas no. Hábitos para convertirse en una persona exitosa. Es la idea. So, y la cosa es que, aunque yo le puedo estar diciendo muchas cosas acá y le puedo poner el negocio, mira, aquí tienes un millón de dólares, si tu mente no está preparada para asimilar esa riqueza que te está dando la vida, nunca vas a poder tener una mente exitosa, nunca vas a poder ser una persona exitosa. De hecho, hay personas que se han ganado la lotería, se han ganado un millón de dólares, al otro día se han muerto o algo de desgracia viene en la vida porque no estás preparado para asimilar tanta riqueza. Lo primero que hay que hacer para asimilar esa riqueza, lo primero que hay que hacer es para ser rico. Y esto de ser rico, yo te doy ahora un millón de dólares, aquí te los pongo en la mano y qué? Y bueno, y qué? Qué vas a hacer con ese millón? Bueno, primero, ser una persona exitosa, millonaria, tiene que prepararte mentalmente, eso es lo que realmente te hace millonario. Todo el mundo tenemos 24 horas, todo el mundo está Big Gay, tiene 24 horas, yo tengo 24 horas, la persona que se pasa el día reclamando por qué soy pobre, también tiene 24 horas. La diferencia es que todos usamos las horas diferentes, exactamente, entonces lo primero que te deberíamos hacer es ver qué hábitos tienen esas personas exitosas y eso es lo que te va a hacer cambiar. Así que yo te puedo decir, bueno, cómo puedes ganarte, cómo puedes comprar casa y no estar tú preparado, no puedes aprovechar esos programas, esas habilidades porque no tienes el hábito, no vas, no te enseño cómo es la gallina de oro, lo que pone los huevos de oro y no sabes cómo mantener esa gallina. Eso, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, lo que vamos a estar hablando hoy es cómo, cómo preparar esa mente para que llegue esa abundancia a ti, cómo ser emprendedor, qué hacen la gente emprendedora que a lo mejor usted no hace. Entonces, vamos a empezar con los hábitos y después vamos a ver, pero nos trajiste algo, ¿verdad? Déjame pegarte un poquito, Andrea, ahí te puché un poquito. Ya casi me vas a sacarte el screen. Entonces, bueno, Andrea, ¿qué nos trajiste? ¿Qué traes para esas personas que van a estar aprendiendo hoy cómo ser un poco más exitoso o qué hacen las personas exitosas que quizás no lo hacemos nosotros? Entonces, ¿qué trajiste para esa persona? Claro, entonces, mira, hoy te traje un 16 piezas de platos... Una vajilla. Una vajilla. Las vajillas le encantan a todos nuestros seguidores. También estos cuchillos que me encantan, los colores pasteles, traí un juego de cinco cuchillos. Y estos cuadritos de decoración me encantan. Tienen tres cuadritos con espejitos para decorar tu casa. No se puede ver bien, pero... Mira, están bien bonitos. A mí me encanta decorar, entonces eso está perfecto para las niñas que les gusta decorar como yo. Ok, pues gracias. Y qué bueno, ¿qué tienen que hacer las personas para ganarse estos regalos que te sigan tuyas? Bueno, Juan Carlos, súper sencillo. Solo tienen que hacernos un like, un share y escoger tres números del 1 de 75. Y a la mitad del video vamos a hacer una rifa y hasta el final vamos a hacer la segunda rifa. Pero hay un truco, pues. Tienen que estar presentes porque si no, como decimos, el half show... O sea, básicamente poner tres números del 1 de 75, pero aunque pongas el número y ganes y te vas de la directa, entonces no puede porque tienes que elegir cuál es el regalo que quieres. Exactamente. Así que tiene que estar presente hasta el final, así que el que pone los números y se va, Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ahí está. Mira, ya te prendiste... No, ese sí me lo sé. El que no me lo sé, el que a ustedes le cambien. ¿Cómo es que lo dicen, Kyle? No, es que ese... Se lo comen los turistas. Es que ese es muy cubanizado. Muy cubanizado. Hay duda. Está el internacional, el cubanizado y el de aquí de las Vegas. Y el de aquí de las Vegas que dice, Camarón que se duerme... Amanece en la bonita. Amanece en la bonita. Amanece en la bonita. Ahí le estamos dando propaganda en la bonita, pero la bonita es de un amigo mío, así que vayan y compren la bonita. Que bueno, cuando se cuenta, pues se ha que comprar. Entonces, bueno, sin más, sin más, vamos a estar pasando porque hoy yo te digo, Andrea, que la diferencia realmente que yo he tenido en mi vida personal sí cambió mucho cuando empecé a leer cierta cantidad de libros y cuando empecé a ver qué hacían las personas exitosas. Y eso me ha dado a mí mucha ventaja, por ejemplo, no sé, que pienso yo que si hemos tenido algunos éxitos en lo que es en Real Estate, ha sido también parte de las cosas que leo, a las cosas que veo que dan resultado a otras personas en otro tipo de negocio. Y todo lo que puedo implementar en Real Estate, pues lo comparo y trato y lo pongo. Entonces, pero sin más, vamos entonces a pasar una presentación de PowerPoint que le trajimos de cosas que deberían o que hacen las personas exitosas que nosotros pudiéramos estar haciendo. Eso suena feo. No, pero siempre hay cosas que podemos mejorar. Entonces, hasta cuando estuve viendo la presentación, hay cosas que no hago tan bueno. No, y realmente no todas esas cosas yo las hago. Así que pienso que todavía hay mucho que aprender y hay muchas cosas que sí nos pueden ser un poquito mejor cada día. Bueno, Juan Carlos, sí, también me gustó la idea que vamos a cambiar un poquito las cosas y no vamos a hablar tanto de Real Estate, sino también cómo mejorar, ¿no es cierto? Y es por eso, es que esta mentalidad, estas ideas que voy a estar dando ahora no estaban en mi cabeza cuando yo llegué a este país. Y por eso de este canal se trata de eso, de cómo mejorar mi mente, cómo yo no solamente cambié, vine a este país y bueno, estoy cambiando de país, ya me hice residente, ciudadano, sino que la mentalidad también tiene que ir cambiando. Muchas veces venimos de nuestros países a un país mejor o que queremos mejorar, pero la mentalidad todavía la tenemos en nuestros países, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que cambiar. Si ya dimos ese paso, porque mucha gente viene acá sacrificado, tiene que cruzar el río, otras vienen fácil, te casaste o qué sé yo. Pero otras gente sí arriesgan su vida y la vida de su familia para llegar a este país. Entonces, pero sin embargo ya llegaste aquí y se piensa que bueno, ya cambió mi vida. No, la mentalidad es lo que te va a hacer exitoso, la mentalidad es lo que te va a hacer emprendedor. Las personas emprendedoras lo primero que hacen es cambiar. Bueno, ahora te vamos a enseñar qué hacen las personas emprendedoras, qué hacen las personas exitosas para que usted se compare. Yo te digo, yo en mi personal lo leo esto a cada rato porque no es una cosa el cambiar de un día, el cambiar de los hábitos no es de un día para otro. Yo me leo... Sino mejorar cada vez y seguir trabajando las cosas que no hacemos bien. De hecho, hay varias cositas que yo no hago y que probablemente tengo que empezar a trabajar. Exactamente. Y ese es el análisis que tienen que hacer. Yo soy autocrítico, a mí no me molesta. A mí no me molesta decir, tengo que mejorar porque yo sé que no soy perfecto y cada día puedo ser un poquito mejor. Eso es lo que tengo en mi vida. Cada vez que alguien me corrige, pues le doy gracias porque a lo mejor es algo que todavía no me doy cuenta que tengo que mejorar. Así que si tenemos esa mentalidad humilde, creo que hay mucho para adelantar. Producción, todavía tienen la música por ahí. La música, la música hasta que empiece a bailar. A producción le encanta bailar, es por eso. Yo no sé si le encanta bailar o se le olvida a veces que... No, tiene la música que se queda alegre. Bueno, no se te olvide, Juan Carlos, que siempre se te olvide darle saludos a todos nuestros seguidores. Ya íbamos ahí con la presentación y la parte más importante que a mí me gusta es saludar a todos. Y todos los seguidores ahí dicen los saludos para todos. Saludos para... Vamos a saludar, vamos a saludar un momentito ahí a ver quiénes están conectados. Bueno, Alfredo Pérez fue uno de los primeros que se entró, así que hola Alfredo, ¿cómo estás? Tengo a Anisley Bejarano, saludos. Jaycee Zaguirre también se levantó temprano. No se levantó temprano, pero... Nayer Rodríguez, Nayer Rodríguez. Saludos, Nayer. Anisley Bejarano. Sí, hay muchos top fans. Gracias a aquellas personas que siempre están conectadas. De verdad, humildemente, este programa sin ustedes no es posible. Rosa Solarzano, ella también es un top fan. Los otros días fue, me tiré una foto con ella los otros días en la oficina, tuve la oportunidad. Estaba ahí Miladio Reboído, también está ahí conectada con nosotros, que ella compró casas con nosotros también. Y siempre está conectada con nosotros. Y como siempre tenemos a Mali y a Heidi, que siempre son, nos están viendo todos los jueves. Gracias por vernos. Yeah, Lenis Moreno, Camilo, está por ahí también. Hola. Ya es top fan también. Ya se hizo top fan también. Olga Álvarez también está conectada. ¿Quién más tengo por ahí? Anisley Bejarano. Yo creo que lo ha dicho. Ya. Tú lo diste dos y yo lo dije uno. Bueno, hay que darle más saludos porque no le he visto el nombre, así que bienvenida. Y a Heidi de Magallanes, que nadie la quiere saludar. Todavía estoy, Heidi de Magallanes, está por ahí conectada. Bueno, mi amigo Joe. Hey Joe. Jillian Pérez. Dice, dice que es bueno porque yo estoy bloqueada. No sé por qué. Jillian está bloqueada. Yo te estoy viendo, Jillian. No sé por qué está bloqueada y dónde está bloqueada. Juliet Perdomo. También saludos, está mirándonos por ahí. Pedro Emilio. Hay que darle saludos a Pedro. Eulalia Matías, saludos. Se está diciendo por ahí. Allí ya la saludamos. Hola Sharon. Sharon también es una amiga mía. Gracias por vernos. Liliana Hernández nos está diciendo saludos. Y compró casa también con nosotros por ahí. Espero que todo esté bien por allá. Heidi Aguirre también está por ahí. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? Pues mantente por ahí porque ahorita vamos a estar diciendo cuáles son los números. Ah, ni slay, verano, holga. Ya. Entonces, bueno, vamos al pollo del arroz con pollo. Vamos a lo que vamos a estar aprendiendo hoy porque no solamente vamos a estar ganando regalos cortesía de Andrea por estar poniendo sus números ahí. Ponga sus números porque este es un regalito extra de más por estar aprendiendo, ojalá. Y esto, yo no sé si yo te dije. ¿Qué? ¿Por qué yo hago estas cosas de estimular a las personas que se conectan con nosotros? Entre otras cosas, ¿no? Es que de la manera que yo, mi papá, me estimuló a mí el nivel de aprendizaje, me pagaba, me pagaba dinero, me pagaba dinero. Cuando yo estaba en el pre, mis notas, yo cambié de un pre para el otro, pre se llama, no sé si sabes. El bachillerato. Sí, como el high school. Ajá. Entonces, yo estaba, vamos a decir que un high school y me cambié para otro. No me gustaba y le hice rechazo. Mis notas empezaron a bajar. Y entonces mi papá me dijo, mira, vamos a hacer un trato. Yo te doy 20 pesos cubano allá. Bueno, en aquel momento para mí, te doy 20 pesos cubano por cada 100 que hagas. Entonces. Por la máxima calificación. Es decir, por la máxima, 100 puntos es la máxima calificación allá en Cuba, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a darme estimular, a estimular eso. Me daba, mira, 20, 10 por 90 y no te daba nada. Entonces, la cosa me hizo a mí estimularme de tal forma. Me estás haciendo el caso de... No me estás haciendo el cuento. No me estás escuchando a mí el cuento. Estás en el chisme. Sorry. No importa, tienes 39 personas escuchando. Bueno, gracias a mis 29 personas que me están escuchando ahí. Pero Andrea me está haciendo el caso del... Entonces, bueno, me hizo estimularme tanto que, bueno, te cuento que en una temporada de prueba le quité todo el salario a mi papá. Pobrecita. Y ya mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? Desaprueba si tú quieres. Ya no te voy a dar ni un kilo más. Bueno, me has arruinado completamente. Y bueno, pero a mí me estimuló. Me hizo el hábito de aprender. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con estas personas. Por eso tenemos esos regalos. Gracias a ti por ayudar a esas personas. Sin querer, estamos ayudando a personas que se estimulen a aprender. De hecho, tengo muchas personas que han comprado casas, que han tomado ventaja de estos programas. Así que gracias a todas aquellas personas que siempre están conectadas con nosotros. Y con mucho placer traemos estos conocimientos para que usted se pueda estimular. Porque gente que pueda aprovechar el conocimiento, utiliza. Es un latino que realmente está dando un paso de avance en este país. Bueno, sin más, ahora sí vamos a pasar a la presentación de hábitos que hacen las personas exitosas, personas ricas, personas... No nos gusta... Le cambiamos la palabra exitosa por gente rica para que no haya un rico que pobre. Pero bueno, yo... A mí no me molesta... No, a mí me gusta la gente exitosa. Exitosa me gusta una palabra más. Pero aquellas personas que conocen que quieren ser ricos o exitosos, no son cosas... Se parecen, pero no son iguales. Hay muchos ricos que a lo mejor no son tan exitosos. Oh, mira, Heidi tiene mentes millonarias. Esa zona también buena. Exactamente, mentes millonarias. Así mismo es. Entonces, sin más, vamos a pasar a la presentación, a la una, a las dos y a las tres. De que sea reproducción. ¿Qué hace la gente exitosa que no hacen otros? ¿Ok? Entonces, lo primero dicen, las personas exitosas no gastan mucho tiempo viendo televisión. Y la verdad, este es un hábito que es hasta difícil, sinceramente, de salir. Porque la televisión en estos días, uno se engancha y se queda ahí... Se engancha. Se engancha. Entonces... Se queda ahí mirando todas las... Sí. Y no sé por qué... La reality TV, los shows, todo. ¿Por qué producción nos quitó? Nos quitó. Porque los voy a poner grandecitos para que se vean bien. Es que no les gusta la cara de los ojos. Entonces, mira, yo sinceramente, eso es una gran verdad. El latino siempre está, como tú dices, enganchado. Pero bueno, no sé si enganchado. Pero sí, sí, se conecta mucho con los programas y las novelas. Y yo me recuerdo cuando yo vivía en Cuba. Todo el mundo seguía las novelas. Todo el mundo y todavía. Allá hay, como no hay canales como hay acá, la gente se compraron sus DVDs y entonces la gente está acostumbrada a bancos de películas y la gente lleva... Hay programas ahora que pagan por esas cosas. Y se pasan el día viendo televisión, la novela, el Sábado Gigante. Bueno, ya no hay Sábado Gigante, pero cuando aquel momento cuando estaba en Cuba, me recuerdo de todos esos shows que ahora hay. El paquete. El paquete, le dicen así, dice producción. Entonces, aquí también las personas... Una de las cosas que les recomendamos es no... Y yo me he tratado de sacrificar esa parte. De hecho, cuando llegué a este país, eso lo eliminé por completo. Nada más que veía cosas que me fueran a aportar a mi vida. Claro que sí. Porque es que es muy fácil uno se entretiene en un show y gastar cuatro horas de tu vida ahí viendo televisión y no hiciste nada productivo con tu vida. Ya ahí tienes la mitad de tu vida casi perdida. Cada vez que me voy a sentar frente a la televisión o a la computadora, le digo, ¿qué me va a aportar lo que voy a ver? No me va a aportar nada, no lo veo. Está punto y seguido. Punto. Ya. No pierdes tiempo. La gente millonaria a veces no sabe ni qué pasa en el mundo. Ni cómo está Kim Kardashian. Ni Kim Kardashian, ni el equipo de pelota, ni el equipo de fútbol. Por favor, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, yo soy antideportivo y una de las cosas es porque uno gasta mucho tiempo siguiendo los equipos de pelota o los equipos de fútbol o qué hace, qué hace, pelea y qué. Yo te digo, es mucho tiempo consuming y entonces no te permite concentrarte en otras cosas. Así que es un consejo. Bueno, y otra cosa ya en los tiempos más modernos que no es tanto la televisión, pero es también como el Facebook o el Instagram y te pones ahí en social media. Ahora, quiero que me diga usted de las, a ver, nosotros normalmente se debe dormir ocho horas al día, los ricos duermen, la mayoría, la persona exitosa, seis, seis horas aproximadamente. Ay, Dios mío. Sí, eso es escuchado. Pero cómo, cómo no se van a ver bien bonitos. Bueno, sí, pero bueno, ocho horas es lo máximo que deberían las personas dormir. Dice, no se puede, no se puede, ¿qué puso, Crucio? No se puede ser. No puede ser. No sabe ni de él. No. Qué vida tan aburrida. O sea, que Crucio no quiere ser muy exitoso. Bueno, es que cada cual se pone, cada cual, y eso es lo que pasa, eso es exactamente lo que pasa, es que la persona, nosotros queremos ser rico, queremos ser exitoso, pero no queremos cambiar los hábitos, porque es que mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo, mi tía lo hace, mi hermano lo hace, y entonces es que no puedes ser exitoso si sigues haciendo tus mismos hábitos. Eso es lo primero que tienes que cambiar. Aquí está Jillian que nos tiró un chustecito, dice que yo vio que comían mucho carne y me daba hambre. ¿Cómo? Que ya veía muchos programas donde cocinaban y le daban. Ya, bueno. No entiendo nada, pero bueno, vamos entonces a pasar al segundo, el segundo punto. Ya te digo. Bueno, esta, esta fue súper importante. La verdad es, yo no hago esto. Y deberían empezar a hacer. Dice, dice, y no pusimos, no pusimos, yo borré el encabezado creo y no lo puse para atrás. Y es leer, leer mucho, leer mucho te va a ayudar. Ahora, la gente rica dice que los top CEO leen 50 libros por año, 50 libros por año. Eso es una cosa que yo no hago. Sí, yo tampoco, la verdad. La openation. Es algo que tenemos que hacer en nuestra meta y hablamos el próximo año. Según la estadística dice que el promedio de personas leen alrededor de 1.5 libros al año. Yo creo que, yo estoy un poquito más, yo sí puedo quizás, yo diría que yo leo como quizás uno, estoy tratando de mejorar eso. Esa es una de las que estoy tratando de mejorar. ¿Dónde estás? ¿Cuántos te lees al año? Bueno. No te veo el televisor, por ahora no. Sí, en vez de ver el televisor hay que leer. Y también lo que dicen esto, que los libros que la mayoría de gente lee, el 1.5 libros son como novelas, si no son en verdad libros que te están aportando. Parece que se cayó algo, se cayó la directa. Love Connection. Oh, ok. No se ha caído, pero está la conexión leída. Ah, entonces, sí, mira, ¿sabes lo que hago? Porque es que me he aburrido coger un libro, me da sueño cuando estoy leyendo libros. Sí, me he pensado en Wi-Fi. Cuando hago eso, cuando hago eso, lo que ahora lo busqué, es una aplicación que tengo que se llama e-book de Amazon. Ah, sí, sí, sí. Tengo un e-book, entonces, audio-book. Entonces, lo que hago es, estoy en el carro, lo leo y no tengo mucho tiempo, pero ¡pum! Estoy 15 minutos. Sé que tengo que ir a la casa de un cliente y son media hora, o media hora para leer un libro, escuchar un libro. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Les recomiendo eso, súper bueno. Y otra cosa es que lo oigan, lo escuchen en inglés. Sí, ya sé, pero ¿qué hago yo? Escuchando cosas que no entiendo. Así me pasaba a mí en un principio. Pero la única forma de estar en este país, salir adelante, es aprender inglés. Oyeros, es tiempo de dar ese paso. Y escúchenme, cuando llegué a este país, yo sí quería. Me frustraba no entender inglés. Lloraba. Les puedo decir que lloraba. Me molestaba no entender. Y me obligué a poner nada en español. Ningún canal en la casa en español. Yo no veía mucha televisión anyway. Pero lo que hacía era el radio en el carro, lo ponía en inglés. Las cosas, todo lo que oía era inglés. Inglés, 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 inglés. So, le aconsejo que, aunque no entendiera así, te digo que no entendía. Pero, poco a poco, piensen como piensa el niño. El niño no sabe. Nunca ha ido a una escuela. Y empieza a los dos años, ya está hablando inglés. Porque solo escucha. Solo escucha. No van a la escuela. Los niños de dos, tres años, cuatro años, saben más que dos. Ay, pero es que la mente está muy avienta. ¡No! Es porque el niño ha escuchado, ha escuchado. Y es una magia. No te lo puedo explicar, pero es una magia. Y es el protesto. Pero, sin embargo, dice, no, es que el niño no entra, pero tú te pasas las 24 horas escuchando español. ¿Cómo quieres? ¿Qué es magia? No. Tienes que escuchar. Escuchar. Aunque no lo entiendas, el oído se va adaptando. El oído va viendo. Vas viendo. Hoy viste que una persona le tiró la cosa y dice, he throw it. So, ya, ya, poco a poco vas, vas, vas asimilando. Entonces, lea el libro, léalo en inglés. Eso le va a ayudar, wow, tremendamente. ¿Sabes qué? Es muy importante que dices esto porque, al igual, a mí, nosotros vinimos ya más adultos aquí en este país. Yo tampoco he hablado nada de inglés. Y es verdad, uno a veces se siente muy frustrado, pero cuando uno hace y empieza a escuchar y ver televisión, porque eso es lo que siempre te dicen, escucha la radio en inglés, ve televisión en inglés, y a poquito empiezas a ir a aprender y asimilar todas esas palabras que no sabes. Y uno no se da cuenta y yo puedo hablar inglés. Bueno, el tercer hábito, el otro hábito que hacen a gente exitosa es... Comer comida saludable. Uy, esta también es otra que yo no soy muy buena para ello. Yo ya sí. De hecho, yo tengo un Instagram de food, para que me tienes que mirar, LB Foodgasm. Tienes un Instagram de comida. De comida nada más. No me voy a perder mi tiempo nada de eso. Entonces, bueno, la comida y por qué es importante la comida y por qué es que también el que no sabe cómo comer, hay muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades. Nos volvemos obesos. Por eso los Estados Unidos es uno de los países con más problemas de obesidad, de diabetes, de colesterol. Te cuento que en Cuba, por ejemplo, la comida no es abundante. Entonces, no había muchas opciones. Pero aquí tú tienes, aquí tú quieres comer, quieres un helado, te comes un helado. Quieres una pizza, te comes una pizza. Soda, toda la que tú quieras. En Cuba tenías que hacer una cola, una línea súper grande para poder comer un helado. Entonces, ni tienes hambre para el momento que ya te toca tu turno. La producción dice que en Cuba se sufre para comer y aquí se sufre para no comer. Sí, no sé. Pero ¿sabes qué? Otra cosa difícil es, por ejemplo, que las cosas que no sean saludables son las más baratas también. Entonces, uno dice, ah, quiero ahorrar en comida y te vas y comes una hamburguesa y un dólar. ¿Cierto? Es más barato comerse una hamburguesa que irse a un restaurante con una comida más saludable. Entonces, el consejo, coma saludable porque si usted come saludable, su salud también va a estar mucho más saludable también. Así que eso se cuida mucho porque el tiempo que estás enfermo, aparte que aquí es carísimo. Y el dinero. Si te enfermas, tú sabes cuánto es eso. Es tanto el problema acá cuando te enfermas. En primera, puedes perder el trabajo. En segunda, no ganas dinero como paga los biles. Y se te vuelve un caos, coma saludable porque eso te va a ahorrar mucho dinero y saludablemente te vas a sentir mucho mejor. Te vas a sentir muy bien porque las personas a veces que son obesas no se sienten bien. La autoestima no es la mejor tampoco. Pero sin embargo, si tú comes bien, te sientes bien físicamente, tu autoestima es mejor. Por eso es que una cosa muy importante de las personas y otra cosa que vamos a hablar también ahorita del deporte. Pero bueno, una cosa con la otra. Comer bien. Coma bien que le aconsejo que eso va a ser muy, muy, muy... Le va a hacer mucho cambio en la vida para mejorar. Y tienes que estudiarte cómo qué comer porque esa es la otra parte de gastar tiempo en buscar cuántas calorías. Mira, eso, honestamente, te voy a aconsejar, me voy a confesar. A ver, confiésate. Cuando llegué aquí fue que empecé a saber de dos calorías. En Cuba yo no... Era yogur de soya. Porque casi ni comía. Yo no sabía. Esa palabra yo nunca la había escuchado. Dices que no sabía. Ay, qué tristeza. Es que no sabía. Es que es lo que hay y lo que hay. No hay opciones. No que si hay 20 calorías, que si hay 30 calorías. Que si está vencido, que si no. Que si está vencido, no. Que si cuando vence. Yo creo que es que no dejaba tiempo que se venciera tampoco. Bueno, vamos a pasar para el próximo punto que dice que los ricos sacrifican el presente por el futuro. Trabajan duro cuando son jóvenes para poder disfrutar cuando son más adultos. Háblame de esto. Eso es, la verdad, suena sencillo, pero sinceramente muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué es? Trabajar muy duro cuando estás joven, cuando tienes la energía, de pronto si no tienes hijos al principio, para luego ya cuando ya estás más adulto y ya no tengas la misma energía, es coger todos los frutos de tu trabajo, ¿cierto? Y empezar como hace mucha gente que casi no trabaja, se pone a parrandear o a perder tiempo. Y ya cuando están adultos que ya saben que no van a tener muchos más años de trabajo, ahí sí se ponen a trabajar porque saben que se tienen que retirar, ¿cierto? Hay un dicho latino que dice, a mí que me quiten lo bailado. A mí que me quiten lo bailado. ¿Y sabes lo que quiere decir? A mí que me quiten lo bailado. Eso quiere decir, disfruta, disfruta y baila y si me muero, ya bailé, ya disfruté, ya gocé, no me importa. Tú no sabes mañana qué va a pasar. Bueno, pero yo tengo un mejor dicho, no dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Sí, pero eso no tiene... Ese es más positivo. Por eso, pero es lo mismo. Eso está diciendo. Haz hoy lo que puedas hacer, trabajador, para que mañana... Sí, pero bueno, en cuanto a esto, lo que te quiero decir, porque bueno, son dos cosas diferentes. La persona latino a veces le gusta disfrutar y te dicen, no, 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 eso de estar pensando en el futuro, no, a mí dámelo ahora y si me muero mañana. ¿Qué pasa si me muero mañana? Pues está bien, pero si no te mueres, ahí estás. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla un poco. Yo siempre, las personas siempre están pensando en que voy a disfrutar hoy porque si me muero mañana no disfruté y eso es un tema que la gente exitosa no piensa así, piensa mucho en el futuro y trabaja mucho ahora para poder disfrutar en el futuro. Claro que sí. Y todos lo hacen pensando en el futuro, sin embargo, nosotros lo pensamos en right now, ahora, dámelo a mí ahora, no para el futuro, dámelo ahora y si hay que disfrutar, me dieron el dinero, me lo gasto ahora. No, las personas con éxito invierten ese dinero, yo te doy ahora 5 mil dólares, tú dices, bueno, ahí estoy bien, el carro, las vacaciones, el qué, no, no, ellos dicen, bueno, ahora lo voy a meter en una, en qué voy a meter ese dinero para ponerlo, para que me invierta dinero en el futuro, para cuando hago un CD, un foro 1K, hay mucha gente que no sabe todavía qué son esas cosas. Entonces, invierta en el futuro, piense más en el futuro, eso es un, yo te lo digo porque es un dicho muy popular en los latinos, en las personas que no son, dicen, no, disfrutar ahora y no disfrutar en el futuro, son, importante, piense mucho en el futuro. El otro punto se llama, se levantan temprano, se levantan temprano, los pobres suelen dormir más. Bueno, eso es como... ¿Cuántas horas tú duermes? No, por ahí 6. Bueno, ¿y no te dejan dormir o qué? No, mucho trabajo. Entonces, yo trato de dormir al menos 8 horas, yo trato de dormir 8 horas, pero la verdad es que muchas veces no, 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 no lo logro, ¿no? Sí, sí, sí. Más cuando tienes niños chiquitos, ¿eh? Me imagino. Sí, eso puede ser. Pero, esto, sí, perder mucho tiempo durmiendo, el tiempo vale dinero. El tiempo vale dinero. Entonces, es importante de que las personas se concentren en que hay 24 horas, lo mismo que dije, hay 24 horas, las personas que se levantan más temprano. Yo he estado siguiendo el hábito, he visto personas exitosas, ¿cuál es el hábito diario? ¿Qué hacen ellos diario? Y la mayoría de las personas exitosas se levantan bien tempranito en la mañana. ¿Por qué? Porque el que madruga dice, Dios le ayuda. Es un dicho. Y es así. Y ellos piensan lo mismo. Entonces, todas las cosas que tú, las metas, lo que quieras hacer en tu vida, pues si te quieren leer un libro, se levantan tempranito y leen el libro. Si quieren hacer ejercicio, se levantan tempranito y hacen ejercicio. Porque después dice, bueno, ¿y qué pasa si? Muchas cosas empiezan en el día a caerte y te empiezan. Pero tú lo haces, se levanta temprano, pum, lo haces y ya sales de esa cosa. Gilliam sé que ella tiene insomnio, o sea que la pobre no duerme. Qué pesada. Gilliam, ¿será eso un síntoma de que va a... Tienes que ponerte a leer, Gilliam, entonces. Sí, aprovecha ese tiempo. Si tienes insomnio, pues aprovecha. Si ya me levanté, a veces me pasa. A veces yo no me siento bien, tengo que... No puedo dormir y lo que hago es, pum, me voy para la computadora a leer. A ver, a ver, yo no soy de leer el libro, pero sí leo, veo mucho YouTube. Y me retroalimento de cosas que las personas hacen. Bueno, yo creo que este concepto es lo mismo como que dijimos, que no pierdas mucho tiempo, no hayas elecciones, ¿cierto? Mejor dicho, que hagas todo lo que necesitas hacer en el día y lo hagas temprano. Bueno, el otro punto de qué hacen la gente de éxito es hacer que el dinero trabaje para ti y no trabajar para ganar dinero. Y aquí está, y pusimos un ejemplo porque ahora mismo yo te doy 50 mil dólares y quizás tú vayas y te dices, bueno, voy a comprar un carrito como este, un Ferrari. Bueno, el Ferrari cuesta más de 50 mil dólares, pero sin embargo la gente emprendedora tiene ese dinero y si se tiene que comprar un carro, a lo mejor lo invierte para comprarse un carro que le sirve para el Uber. Y entonces pienso en cómo invertir. Al final necesitamos un carro, pero vamos a ver cómo podemos... La mentalidad es esa mentalidad. Una persona rica va a pensar en cómo invertir esos 50 mil dólares. Que le hagan dinero a él. Que le hagan dinero y no que solo sea una deuda que no le regrese nada. De hecho, el ejemplo mejor sería comprar una casa primero antes de comprarte un carro nuevo. Porque la casa te va a dar equity, ¿cierto? Y el carro no te va a dar nada. Exactamente. Entonces, cómo invertir. Si tengo 50 mil dólares, bueno, en vez de comprarse, no sé, el viaje que usted quiere, la ropa, los lujos, invierte ese dinero donde le puedas reproducir. Y ese es el ejemplo que nosotros hemos hablado de muchas veces, de cómo usted puede ir comprando casas, comprando propiedades. Puede, en 10 años, yo tengo, mi meta es 10, 20 años, tener 10 casas. Lo que más quiero, lo que quiero decir es que comprarme 10 casas, que cada una me dé mil dólares cuando sea un viejo. Yo no, ya no pienso trabajar más, 10 mil dólares me va a entrar con esas casas. O sea, que me dé mil dólares cada una. Pum, con eso ya tengo suficiente para que me entre ese dinero. Entonces, invierta, sepa, haga que el dinero trabaje para usted. De hecho, tengo, mira, te voy a, no voy a, yo nunca revelo mis clientes acá. Pero tengo una persona, un cliente que está ya al final de darle 4 millones de dólares. Oh, wow. Sí, 4 millones de dólares. Y entonces me dijo, voy a destinar un millón de dólares en comprar puras propiedades. Uno, quiero comprar mi casa y quiero comprar dos residencias, dos fourplex para que esos fourplex. Porque el dinero va, dice, Juan Carlos, yo necesito que me digas dónde meter ese dinero porque si yo lo pongo en mi cuenta de banco se va a derretir así como. Entonces, y esa persona, fíjate, me dijo, Juan Carlos, en cuanto me entre ese dinero a mí en mi banco, por favor, quítame ese dinero de arriba. Vamos a comprar primero una casa y dos propiedades de inversión, dos fourplex. Porque esos fourplex, te imaginas que se renten en 800. Voy a hacer, voy a hacer la calculación un momentito ahí, rápido. Vamos a ver que cada fourplex y que uno se rente en 800 para ser conservador, cada uno de los fourplex, las unidades, puede inclusive, depende del fourplex que sea, puede ser 1000, puede ser 600, puede ser menos, pero la mayoría está ahora mismo entre 700 y 800 y hasta 1000 dólares por cada fourplex. Entonces, vamos a decir que él compra, utiliza 320 mil dólares, de ese millón 320 mil lo utiliza en un fourplex y ese fourplex le va por cuatro. Un fourplex son cuatro unidades, son 800 por cuatro. Me está hablando que ya tiene en cada fourplex 3200 dólares mensual. Ya no tiene, se ganó la lotería. Bueno, no es como ganó la lotería, fue un reclamo, una aseguranza que se dio, bueno, se ganó cuatro millones o un millón, va a coger y va a comprar dos fourplex. Cada fourplex le va a dar 3200, o en total va a estar ganando 6400 dólares de puro fourplex mensual. O sea que con tal de que él viva una vida modesta, no tiene que volver a trabajar y eso le va a seguir generando dinero. Exactamente, así que, y bueno, dice, bueno, entonces el otro dinero lo va a coger y va a querer hacer las cosas, como también va a invertir en otro lado, ¿no? En otro lado, pero va a decir, bueno, en real estate voy a meter, voy a comer dos, dos fourplex, 6200 dólares. Y yo dije, bueno, con 6200 dólares ya yo tengo para muchísimas cosas que, una mensualidad y no tener que trabajar quizás, entonces me pueda dar. Y lo mejor que tiene el real estate, que eso te entre ese dinero y no tienes que estar, no tienes que ir a un lugar para físico para que te den ese dinero. Al final del mes, todo el mundo tiene que recoger y darte ese dinero, pum, ya, ganaste tu salario, pum. Qué bueno eso, ¿verdad? Entonces, el otro paso, el otro paso, la otra cosa que hacen los millonarios, cuidar su higiene y su presencia física. Suena súper simple, pero la verdad, no todo el mundo lo hace, ¿cierto? Así mismo es. Es importante que nos veamos bien, que, y no tiene que ser necesariamente cosas caras ni nada, sino que te veas bien presentable, que te cortes la barba, exactamente, que te peines el pelo. Y es verdad, y es verdad, cuando, yo siempre trato de andar, y no es porque tenga más dinero que nadie, pero yo le pongo mucha importancia a lo que puedan pensar mis clientes de mí. Y por eso es que siempre me ven con el bow tie y me ven con el traje, porque me cuido mucho mi apariencia, no quiero decir que sea millonario, ni que sea. Yo trato de hacer lo mismo, yo trato de vestirme vestiditos, pantalones de trabajo, y en verdad uno se puede ir a encontrar el quente como quiera, ¿cierto? Con blue jeans y lo que sea. Y es que, es que, es que, dime, dime cómo, dime de qué presumo, no, este no es el caso, no es, es al contrario de este tema. Pero, si tú ves a una persona, tú te imaginas que tú fueras a ver un realto, a comprar una casa un realto, y entonces, primero, ¿no? Viste en short, en chancleta. No te da como buena imagen, ¿cierto? No. Sí, yo también me siento igual. Me parece que, me parece que no me va, no me va a dar el servicio que me tiene que dar, si no se puede hacer. Y también, sinceramente, Juan Carlos, yo lo hago como una, una parte de respeto al cliente, ¿cierto? Como, el cliente es importante para mí, yo me voy a tratar de verlo mejor, como si tengo que ir a ver, no sé, alguien importante. Te imaginas, te imaginas que tú vayas al banco, te imaginas que tú vayas a un banco, y estén en chancleta, o en corceles bien, no. Y sabes que, de hecho, yo trabajé en el banco, ellos tienen unas reglas muy estrictas en el vestuario. Por ejemplo, para las mujeres, uno tiene que ponerse penihulls, pues las medias veladas, que no pueden ser vestidos muy cortos, no puedes hacer spaghetti straps, no puedes mostrar el brasier, nada de eso. Entonces, ellos saben por alguna razón por qué exigen ese, ¿cierto? Ese estilo de... Ok, bueno, entonces vamos a, vamos a pasar a más, pero tenemos aquí una rifa, vamos a pasar a tiempo de rifa, y después vamos a pasar a unas adivinanzas, que siempre Andrea nos trae. Ahora, eso es lo más divertido. Unas adivinanzas, vamos a ver. Entonces, tiempo de rifa, ¿están listos? Tiempo de rifa, ¿estamos listos? Están listos, ya pusieron tres números, ¿qué cosa es tiempo de rifa usted? En lo que ustedes van para ahí os voy explicando. Tres números del 1 de 75, usted pone tres números del 1 de 75, se puede ganar uno de estos regalos. Y Andrea tiene ahí un, como un bombo, hay 75 peloticas. Si usted, a suerte es loca, y a usted le toca, vamos entonces a que se puede ganar uno de estos regalos. Así que, ya está lista Andrea, producción, ¿estamos listos? Estamos listos, exacto. ¿Producción? Estamos listos. Ok, entonces, entonces estamos listos. Ya, vamos a hacer pelotita, nos salió una. Número 49, ¿tenemos un ganador o ganadora? Número 49, 49, está ahora vacío. Vacío, ok, otro número. Está Camila por ahí, saludos, te dice hola. Saludos Camila, Jerry, Quince. Ok, otro numerito. Número 29, tenemos ganadora. 29, 29, 29, 29, esperemos un segundo, parece que están escribiendo. 29, 29, está vacío. Está vacío, ay, Dios mío. Oiga, tres números del 1 de 75, tres números del 1 de 75, para que se pueda ganar estos regalos completamente. Ok, otro numerito. Cortesía de Andrea. Número 23, tenemos ganador, número 23. 23, Michael Jordan. 23, 23, si hay una ganadora. Si hay una ganadora. ¿Quién es la ganadora? La ganadora. Y los vacíos no están, los vacíos hay que ponerlos para adentro. Ahora yo los menos. ¿Quién es el número 23? La número 23. La número 23. Es Rosa Solorzano. Rosa Solorzano. Yeah. Rosa también nos ve. Este aplauso no sirve para nada. El aplauso deportivo dice Provisión. Vamos, sí. Andrea está perdida. Todavía lo está aprendiendo. Andrea está perdida. Bueno, Rosa, cuéntanos si estás y qué regalito te quisieras llevar el día de hoy. Recuerden que para que Rosa pueda ganar el premio, entonces tiene que estar conectada y tiene que elegir qué es lo que va a querer. A ver, Rosa, cuéntanos. Qué indisciplina más grande. A producción le voy a tener que quitar 100 dólares. A tu invitada. ¿Qué? Tienen un relajo allá atrás que la gente piensa que... Mira, mira lo que hizo tu invitada. No, no, no. Es que... Osepa, osepa. Pero eso está bonito. Osepa. Ya. Bueno, mira. Ahí sale esto en la pantalla. Bueno, Rosa, estás ahí. Sí, Rosa está ahí. ¿Qué quiere Rosa ahorita? Entonces tenemos los cuadros de espejitos. Son tres espejitos, los cuchillos y la losa. Ok, entonces... Mira, ahí dice Rosa. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué quieres? Menos mal. Porque si Rosa no estaba, bueno, íbamos a hacer... Íbamos a... Íbamos a poner... Tenemos que darle... Cinco personas, tiene que decir, conteo, conteo... Mira, producción. Es que producción... Yo no sé. De verdad que yo voy a tener que... Producción. Rosa, cuéntanos qué quieres. Cuéntanos, Rosa, porque si yo cuento hasta 10, voy a tener que... Quitarle 100 dólares. Le voy a quitar 200 dólares producción por estar metido. Mira, tío, no caes en la calle. Entonces, Rosa, ¿qué quiere? Quiere los platos. Dice los platos. ¡Un aplauso! Un aplauso para Rosa, que ya eligió los platos. Solamente por estar conectada ahí. Bueno, o sea, aquí... Aquí hoy está pasando... Aquí esto está muy descontrolado. Ay, está ya súper pesada, Rosa. Pero mira. Súper bonitos, blancos y negros. Están muy de moda. No, 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 no. Dejadlo ahí, que producción nos enseñe, porque la verdad que... No queremos que... Entonces... Bueno, felicidades, felicidades a Rosa por ganarse este premio. Entonces, nos queda otro premio. Nos queda otro premio que lo vamos a dar al final del video, así que no se va. Ya casi estamos terminando, así que manténgase por ahí, porque vamos a pasar rápido a la adivinancia. Bueno, amigos, tengo adivinanzas como todos los jueves. A ver si me adivinan. Yo sé que este grupo de seguidores son súper inteligentes, porque siempre me adivinan las adivinanzas. Pero bueno, vamos a intentar ver cómo nos va el día de hoy. Producción, damos listo. Vamos. ¡Pum! Esa es mi adivinanza. Yo siempre le digo uno, dos, tres. Dice la adivinanza. Dice la adivinanza. Oh, pero esta vez... Esta vez no lo pusiste... No lo pusiste... Oh, sí, Luis, pero no toques nada. Entonces, la primera adivinanza. Estás en una piscina ahogándote, ¿qué harías? ¿Qué harías, Juan Carlos, si te estás ahogando? Si estoy en una piscina ahogándome, ¿qué cosa haría? Pues gritar. O si puedo... Se está ahogando, no puedes gritar. No puedo gritar. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría si estás en una piscina ahogándote? ¿Qué harías? ¿Qué usted cree? La verdad es que sí. Producción no tiene ni idea. Ni idea. Lo forchamos en esta, como decimos nosotros. Yo saca las manos y... A ver si alguien te ve y de pronto que sirve un salvavidas, a ver. A ver qué nos están diciendo. Estrella dice que ya va a patalear. Patalear, ¿verdad? Así, sí puede nadar. ¿Cómo así? Claro. A hacer el doggy style. Ya lo sé lo que voy a hacer. ¿Qué? A ver, producción. Sacame el celular y tomamos una selfie. Oh, my God. Producción dice que él va a sacar su celular y tomarse una selfie. No, ahí se murió. No. Morí. Por eso siempre dice morí. No, no. La verdad es que sí. Heidi, nada. Nada se puede. Está facilito. Bueno, y el que nada no se ahoga. Nadar, yo me imagino. Pues claro que sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. ¿Qué cosa es? Llorar. Llorar para desahogarte. No les gustó mi chiste ahí hoy. Pero bueno, no adivinaron bien. Es que te la sé y me quedó más cómica. Dice, dice que si tú te quedas, que si estás ahogándote en una piscina, lo que tienes que hacer es llorar para poderte desahogar. Claro. Así nos desahogamos todo. Bueno. Vamos a ver. La otra, la otra adivinancia dice. No, no se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva. A ver, ¿qué va a ser producción? Morí. Entonces, dice la segunda adivinancia. O sea, tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos, ni frente, y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. Esa está como medio difícil. Pero esa está fácil. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos, sin frente, y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. Un ajo. La cabeza de ajo. Producción también. La cabeza de ajo. La cabeza de ajo. Esa está fácil. No, esa no es la idea. Esa está fácil. Es mejor que tú sabes la respuesta. No, 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 no. Fíjate que yo no sé ni la respuesta. Ahora lo voy a dar clic para ver la respuesta. El ajo. El ajo. Esa está sencilla. Esa está sencilla. ¿Qué ustedes creen? Olga Álvarez dice la boca. Si ves que no está tan sencilla. Ya, esa está fácil. Esa está fácil. Bueno, ahora vamos a seguir con las cosas que hacen las personas escritosas. Para que deberíamos seguir nosotros, ¿verdad? Y bueno, las cosas que hacen las personas escritosas que hacen la diferencia entre una persona. Más bien, este tema estaba. ¿Qué hacen los ricos que los pobres no hacen? Entonces, pero no nos gustó y le cambiamos el tema. Pero, ahí, a lo crudo. Siga estos consejos porque los va a hacer una persona más escritosa, más rica. Y si no, pues ya, ya saben. Entonces dice, practicar deportes. Y eso parece sencillo, pero sí he oído muchísimo que gente de mucho talento, de hecho, gente que hace el deporte al menos 20 minutos al día, 30 minutos al día. Practicar deporte. ¿Tú haces deporte? No, para nada. ¿Qué tal tú? Te falta por eso. Yo, es una cosa que quiero poner en mi rutina diaria, pero... Todavía tengo... Pero no has hecho. Mira, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar. Déjame te explico. Yo, desde que tengo 19 años, siempre, primero, siempre he hecho deporte. Toda mi vida he hecho deporte. Pero, el deporte con pesa, empecé como a los 19 años y lo mantuve hasta como los 29, 30, 30... Bueno, ahí no voy a decir porque ahorita van a decir, bueno, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, pero llevo varios años ya que no le estoy dando eso una prioridad. No lo estoy haciendo al día, al día, al día. Lo hago muy de vez en cuando. A veces me pasa una semana, dos semanas, no hago nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que en verdad nos dice que solo debemos hacer por lo menos de 30 minutos diarios, imagínate. Hay veces solo 30 minuticos. Exactamente. Y ni siquiera hacemos eso. Pero yo, esa es una de mis metas que tengo. Dígame usted, usted está haciendo ejercicio. ¿Cuántas horas haces ejercicio? Bueno, y yo no creo que es, tampoco lo que se pasen. Hay gente que está con los músculos, que pa' aquí, que pa' allá. Bueno, que se ven bien, se ven bien. Sí, sé que se ven bien. No, 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 pero eso es demasiado porque entonces pierdes mucho tiempo haciendo ejercicio y entonces no es el tema de hoy. Es hacerlo un poquito para ser saludable. Y más bien, yo creo que ahorita estamos hablando de la comida y el ejercicio va mucho que ver. Por eso decía que la salud es importante en este país más que en nadie. porque es una de las salud más malas aquí, lo del sistema, el sistema de salud es muy malo acá. Entonces, el deporte te ayuda también con la salud. Así que ya sabes. Producción, ¿yo estoy oyendo música todavía? Poquito. Bueno, la siguiente es muy interesante. Echarle la culpa a los otros por la mala suerte. Oh, eso sí. Siempre tenemos el amigo que se queja, no, es que a mí me pasa esto y esto y esto y esto y esto. Por eso no voy a salir adelante. Pregunta a la producción que cada vez que lo regaño, él tiene una excusa de algo. Él nunca tiene la culpa. Ouch. Él nunca tiene la culpa. De nada. Él siempre, no, el problema es, no, el problema lo tiene. No fui yo. Claro que no. Bueno, entonces, yo te digo, desde que yo aprendí esta, y esta es muy importante, todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pasa en mi vida es culpa mía. No porque mi mujer no me hace la comida, no porque mi mujer no me lava, no porque mi mujer siempre está discutiendo conmigo. Pues cámbiese de mujer. Eso está fácil. Cámbiese de mujer. Oh, wow. Cámbiese. Si tu mujer te está dando problemas y según tú ves el problema, pues cambia. O sea, lo que está diciendo es que todos tenemos control de nuestras situaciones, ¿cierto? Y no estamos, ahora yo sé que muchas mujeres me van a estar diciendo, no, y qué tal, no, que la mujer, no, porque la mujer no tiene que hacer la comida. No estamos entrando ahora en el machismo o eso. Si tengo un problema con mi pareja, vamos a hablarlo así mejor, para que lo vean. O sea, si tengo un problema con mi pareja y no ligo con mi pareja, pues cámbiese de pareja, punto. Si no, 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 no se la mente más. No funciona, no funcionó, next. Trabajo. No, no, porque mi trabajo, porque el jefe, no, y siempre porque no gano lo suficiente, porque no me pagan bien la hora. O sea, cámbiese de trabajo, punto. No tienes, no. O estudias para que cojas otro trabajo, ¿cierto? Siempre tenemos una otra opción que podemos tratar de hacer para mejorar. No, porque estoy gordo, porque la comida que me dan aquí, que me... Entonces, va al gimnasio. Vaya al gimnasio. Mira, dice Naya Rodríguez que ella va una hora de lunes a viernes. Oh, wow. Esa es la que es. Muy bien por ella. Muy bien por ti, Naya. Entonces, pare ya de dar excusas. Pare ya de dar excusas. No, no, no le eche la culpa de que las cosas que pasan en la vida. No, porque no nací rico. No, no. Esos son... Cada vez que yo oigo... No, porque es que no es lo mismo. Es el mismo, ahorita. No, es que el inglés no me entra. Es porque es que mi cerebro es así. O no, porque no puedo hacer esto. O porque los niños tienen... O ella puede aprender... Los niños pueden aprender el inglés más rápido porque el cerebro es una esponja. Entonces, es que le buscan tantas excusas a las cosas. Que la verdad que yo todo... Esa es una filosofía que yo tengo. Todo lo que pasa en mi vida es culpa mía. No sé inglés. Mi culpa. No le he hecho la... Estoy gordo. No hago ejercicio. Es mi culpa. Así es. Estoy... Y eso... Y hay personas que... Y hay... Y hay personas que cuando tú le dices algo... Entonces, dice... Ya te buscas un enemigo. Y eso pasa mucho en muchas personas. Entonces, a veces uno ni quiere aconsejar a las personas porque... Se ofenden. Se ofenden. Simplemente se ofenden. Hay un comentario que no hay que leer. Ok. Hay un comentario que tiene que leer. Debería de Rebollido. ¿Qué dice? Entonces, Juan Carlos, lo único que tiene de deportivo son los aplausos. Es verdad. Y yo... Yo te voy a decir. Yo de vez en cuando... Yo... Mira, yo no tengo el hábito, pero de vez en cuando sí hago mi... 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 Estilo. A ver. Lo mataron. No, yo me... Yo me mantengo. Yo un poco estoy tan... De vez en cuando se me... Como que lo... Priorizo el trabajo. Y eso es un defecto. Mentira. Sí, yo también hago lo mismo. Y de vez en cuando sí hago mis planchitas. Hago así. De hecho, hoy hice plancha. Ah, bueno. ¿A mí no planchó? No, eso menos. No, no. Desde que se inventó... Y no es que mi mujer plancha. Mi mujer tampoco plancha. Pero desde que se inventó las lavadoras estas. Las secadoras como de Steam y todas esas cosas. Pues lo que hacen es sacarla rápido. So, planchita. Un poco de ejercicio. Esas son las planchas que estoy refiriendo. Lagartija, para que te entiendan la gente. Lagartija, dicen otra gente. Él dice que no te enojes, Juan Carlos. So, bueno, al punto. No pare ya de hacer complaint. Pare ya de criticar a la otra persona por cómo usted está. Tome efecto. Como sea dueño de sus errores, de sus acciones. Y usted puede cambiar. Y una cosa muy importante que en verdad hace la gente rica que yo he notado es que son muy positivos. ¿Cierto? Siempre y nunca están pensando en algo negativo. Siempre se levantan positivos. Y así continúan el día. Y eso, déjame decirte que yo he tenido que cambiarle eso a algunas personas. Producción. Esa es flecha, si no es para mí. Algunas personas que... No, te lo digo. Y no voy a mencionar nombres. Por supuesto que no voy a mencionar nombres. Pero de las personas que a veces están al lado mío, le he tenido que decir, o cambias, o voy a tener que separarme. Porque esas personas negativas... Te afectan, te afectan. Exactamente. Y sí, les digo, no hay cosas que te pueda atrasar más que andar con personas negativas. Yo me adjunto con pura persona positiva. Y si hay gente que... No, salte de esas personas. Así sea tu familia. Así sea... Escúcheme bien. Así sea tu familia. Si son negativos... Tú estás atrayendo eso. Porque cada vez que... Con el que tú... Si esa persona está soltando cosas negativas, tú las vas a asimilar. So, elija bien con quién se... Elija bien con quién se adjunta. Eso es otra cosa. Ey, eso es un dicho bueno que siempre nos han dicho creciendo, ¿cierto? Mira con quién andas y te diré quién eres. Así mismo es. Muy verdadero. Y al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobijan. Ok, bueno, esa es la otra. Para ya de echarle la culpa. Todo lo que pasa en la vida es culpa suya. Es culpa. Si algo pasa mal en mi vida, si no tengo cliente, culpa mía. No, porque el otro rearto se está ganando. ¿Qué está haciendo? No. Yo, ¿qué tengo que hacer para ganar más cliente? Usted, ¿qué hace? Si mi mujer no se siente contenta conmigo, que tengo que yo ver qué está pasando con mi relación personal. Mi hija no... Mi hija no está yendo a la escuela, está saliendo mal en las notas. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué no le he dado el tiempo a mi hija, quizás? Si mi hija está andando con malas influencias, porque yo no le estoy dando tiempo a mi hija o a mi hijo. Eso es culpa mía. No... Es que yo todavía esa filosofía... Yo te digo que yo era de esa gente, de que me quejaba de todo, pero desde que empecé a leer esos libros, el positivismo... Te cambió la mentalidad. Me ha cambiado la mentalidad completamente. Y es verdad. Es completamente verdad. Las personas. Bueno, vamos para el otro. Muy importante. Ahorran dinero. Esto es súper importante, Juan Carlos. De hecho, si usted es una persona que su empleador le ofrece el 401k, por ejemplo, esa es una manera buenísima de ahorrar para tu retiro. ¿Y cómo funciona? Dicen que uno debe estar ahorrando por lo menos el 15% de tu salario para el retiro. Imagínate. ¿Cuántas gentes está haciendo eso? Y si no lo está haciendo, ese es el target, esa es la meta que deberías hacer el 15% de tu salario. Exactamente. Ahorrar mucho dinero. Muchas veces nosotros, lo que entra por un lado, pues se va para el otro. Y vamos a decir, si tengo 30 mil dólares y gano 30 mil dólares al mes, pues gasto 30 mil dólares. Pero si gano 60 mil dólares, pues gasto 60 mil dólares. Entonces, mientras más dinero vamos teniendo, más vamos consumiendo. Y eso es muy importante. Las personas de éxito saben valorar. O sea, esto es lo que yo tengo que gastar. Lo demás lo invierto. Entonces, ahorrar dinero. Vamos rapidito, porque ya vamos casi a terminar para buscar real. No viven de crédito o de préstamo. O sea, que si quieres tus muebles nuevos, que no saques los financies todos, sino que ya tengas el dinerito para pagar por tus muebles, ¿cierto? Exactamente. Y no vivas de crédito todo. Y es que en este mundo, ¿cuántas veces hemos visto personas que están hasta aquí en tarjetas de crédito? Especialmente en este país que es tan fácil coger una tarjeta y gastarte todo y no pensar que la tienes que pagar, ¿cierto? Y es que hay gente que se me dice, no, porque es que este país es tan bueno. Que hay gente que después se meten en bancarrota y pum. Y es que yo he visto gente meterse en bancarrota por 10 mil o 20 mil dólares. Y eso, la verdad que yo no soy, ya te digo, abogado, pero no, hagan igual que cuando tengan más de 100 mil o un millón de dólares que se meten, como hagan como los empresarios grandes, si se arpala. Mira, y no estoy diciendo, aprovechen la oportunidad que tiene el país, pero háganlo en grande. Si se arpala, después que tienen, se endodaron con millones, pum, y no quiero, por supuesto que nosotros nunca vamos a, quizás, o bueno, nosotros, yo siempre pienso que sí puedo, pero si lo voy a hacer, lo hago bien hecho, no por 10 mil, 20 mil o 30 mil dólares. Como nuestro viejo presidente. Mira el presidente, es el primero, es el primero, y bueno, ¿cuántas bancarrotas lo ha hecho? Pero, pero por dinero, no por, aparte, es que estos no son los consejos que tenemos que dar, no viva de deuda, punto. Y si va a hacer algo estratégico, va a hacerlo estratégico, aconsejese un abogado. Próxima. Las personas exitosas se demoran a tener hijos. Yo sé que es muy bueno su familia y todo, y esta es una cosa que de pronto es dependiendo de la persona y la situación que tenga, pero lo que ellos aconsejan es que prepárate, por ejemplo, si vas a estudiar o tengas un trabajo ya establecido y ya luego empiezas a tener tu familia, ¿cierto? Que no sea que estás empezando muy joven, que no tienes un trabajo estable y traes a niños al mundo. Entonces, ese es el consejo que nos dan la gente exitosa. Y eso es un tema muy delicado porque mucha gente... Sí, es muy delicado, es verdad. Un hijo es una bendición. Claro que sí. Y uno, pero consume mucho tiempo y es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, trate de... La gente exitosa lo que hace es que trata de lograr sus metas y después... Primero. Primero sus estudios, buscar un buen trabajo y después tienen el hijo. Hay personas que, pum, salió el hijo, no se cuidaron el tiempo. Pues cuídese, trate de, mi consejo, trate de lograr sus metas primero y pum, después si tenga la familia. Dice, yo me aguanté, yo traté de aguantarme y dije, no voy a tener mi hija hasta... Hasta que cumpla cierta meta, ¿cierto? Y dije, de hecho, dije, en Cuba no lo quise tener por eso mismo. Entonces, bueno. Pero es verdad, ahí lo está diciendo esta presentación. Van al doctor seguido. Yo creo que esta es una cosa que la mayoría de nosotros como latinos no hacemos, ¿cierto? Uno va al doctor ya cuando se está muriendo. Uno no va al doctor antes de prevenir y chequearte y cómo está mi colesterol y hacerlo. Cada año uno debe ir al doctor por lo menos una vez. ¿Tú vas al doctor cada vez? ¿Una vez al año? Yo, yo, antes cuando estaba en la empresa trabajando, que trabajaba para, para así y si así, nos exigían. Pero sinceramente, acá trato de ir lo menos posible. Exactamente. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque podemos evitar muchas enfermedades, muchos gastos en el futuro si empezamos a mirar que estamos fallando. Y te voy a decir, y te voy a decir, y el problema es que aquí es muy costoso y es un robo también. A veces yo le tengo miedo. Pero lo que trato de hacer en las otras dos que dije, deporte, bueno, tampoco. No, pero irte a hacer tus exámenes de sangre, ¿cierto? Eso no es tan tan costoso. No, lo que mira, por ejemplo, si voy al dentista cada seis meses para que no me salga tan caro. Y si tengo algún problema médico, mira, yo aquí no voy, te voy a ser sincero. Yo aquí no voy al doctor, pero yo consulto con mis doctores en Cuba, fíjate. Así te digo. Pero si no te han visto. No, pero pregunto, oye, me siento esto y creo, ¿cómo me puedo? Pero es que ya tengo una educación, un poquito de eso. Pero sí edúquese, porque no todo el mundo tiene esa educación o no tiene un amigo doctor que le aconseje, no sabe qué hacer cuando tiene una enfermedad. O sea, por mi parte, mi familia siempre se ha educado bastante en eso. Y cada vez que algo pasa, pues me educo sobre el tema de... Porque ir aquí al doctor recurrentemente posiblemente gane enfermedades. Ah, no sé, yo no quiero aconsejarlo. Bueno, vamos a lo siguiente. Pero en un mundo normal, ir al doctor, por ejemplo, las mujeres, a exámenes de mama para si tienen caro, que sí son cosas más... Una vez al año también. Tienen que también hacerse, no sé qué cosas, me dicen, que hay que hacerse, sudado, qué cosa es. No sé, que hacen cosas que deberían hacerse al año. Relaciones mensuales. Ajá, para ver si está todo bien. Bueno, hágalo, porque sí lo recomiendo, y más si usted es una persona un poco enfermiza. Entonces, la otra, no se gasta en el dinero antes de que lo hayan ganado. Y esto es algo que mucha gente hace en Juan Carlos, ¿cierto? Es que, ay, me van a ir a mi paycheck la próxima semana, entonces me voy a ir a comprar ropa, porque ya sé que me lo gané. Y ni siquiera le ha llegado el dinero en la cuenta. Entonces, es la misma cosa que estamos hablando, parecido, no uses la tarjeta, ¿cierto? Que si tienes algo que lo pagues porque tienes el dinero en efectivo, no te endeudes, ¿cierto? Esencialmente. Sí, y a veces te ganaste, te dieron 5 mil dólares de bono, pum, y lo derretiste, lo gastaste rapidísimo. O sea, no, si no tienes el dinero, no lo compres. Si no tienes el dinero, no uses tarjeta de crédito. Este es muy parecido a la tarjeta de crédito. Vamos para el otro. Se rodean con personas, si entonces llega este, creo que hablamos un poquito. Dime con quién andas, te diré con quién eres, le diré quién eres. Entonces, el que buena asombra, el que buena asombra, buena asombra le cobija. Bueno, ya también hablamos un poquito de eso. Las personas exitosas siguen sus ideas y no se dan por vencido. Sí, esa es una que todo el mundo, a mí, por ejemplo, el trabajo de nosotros, nosotros somos self-employed. ¿Cómo se dice en español? Trabajo por cuenta propia. Trabajamos por cuenta propia, ¿cierto? Y este trabajo, a veces nos da mucho dolor de cabeza, no es fácil. Trabajamos muchas horas y de vez en cuando uno se le da el pensamiento de que hoy no. Si será que voy a hacer esto, ¿cierto? Pero uno tiene que seguir y perseverar. Porque si uno se rinde, ya entonces uno está perdiendo la batalla. Para eso, les recomiendo, hay un libro que se llama Think and Grow Rich. Y te habla de varios, una de las cosas que tienen los millonarios es esto. No se dan por vencidos nunca. No darse por vencidos hasta el final. Y en ese libro, le aconsejo que se lo leen, porque eso me cambió a mí mucho la vida, la forma de pensar. Think and Grow Rich. So, piensa y crece rico. Eso me cambió a mí mucho la filosofía, la forma de pensar. De la mayoría de las personas tienen una idea y no la terminan hasta el final. Y entonces ahí es donde todos tenemos ideas millonarias. Todos, 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 todos. Pero no todo el mundo las ejercita. Las ejecuta hasta el final. Exactamente. Exactamente. Y entonces esa es la diferencia, una diferencia muy, muy grande entre el rico y el pobre. Que, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si compramos dos carros, dos camiones y los ponemos a trabajar? Pero ya, hasta ahí, ahí se quedó pura idea. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vamos a buscar la licencia. ¿Cuánto dinero hay que reunir? Bueno, vamos a reunir ese dinero. Y hasta que no tenga esos dos camiones, no lo hago. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, siempre lo repito. Hasta que no tenga 10 casas. No voy a parar. Ya tenemos una hora, pero ya estamos terminando. Lo otro, la gente que no es exitosa creen que otros los deben ayudar a sobresalir. Y esto es parecida con la que hablamos anterior. Todo en ti, en tu pensamiento, tú tienes control de tu vida y todas las cosas que te pasan, tú tienes control de cambiar, ¿cierto? Exactamente. Es la misma cosa. No le eches la culpa a los demás. Las personas pueden ayudarte en muchas ocasiones, pero si no te ayudan, ayúdese usted. Exactamente. Eso es lo más importante. Y lo último. La gente exitosa tiene un plan y una meta a seguir súper, súper importante. Esto es algo que, de hecho, yo hago en mi vida personal. Cada año hago mi cuadrito de las cosas que quiero y las visualizo todos los días para que no se me envíen mis metas. Exactamente. Y yo, yo, yo en mi caso me propongo cosas que quizás a veces salen un poquito más de lo que realmente son. Mi meta es ayudar a 100 personas a comprar casa este año. Bueno, a lo mejor a veces el año que viene pienso hacer 150 y el otro más 200, pero mi meta realmente lo voy a tratar de alcanzarlo. Son mis metas. Soy así. Le voy poniendo cada año, le voy subiendo la parada. Y te voy a decir, cuando yo empecé con el Real Estate, yo decía, yo no tenía ni 5 primeros clientes. Decía, yo voy a ser a 100 clientes. Y yo, todavía tengo esa mente. Todavía tengo esa mente. Y eso lo tengo planificado para este año, para el otro año y así subiéndole cada vez y cada vez más. Piensa en grande. Utiliza plan, pero escríbelo, velo, visualízalo. ¿Dónde quieres ir? Eso es súper importante. Yo hasta pensé que era cosa de locos. Hablar contigo mismo y decir, esto es lo que quiero. Yo a veces, yo a veces, pero he visto que... Que lo pongas en el universo, ¿cierto? Exactamente, que lo hables para que venga esa atracción, esas cosas. Y hay muchas cosas que lo aprendí aquí y no lo sabía que existían. Se llaman afirmaciones. Ya entonces, lo que era de locos, ya no es tan loco. Aquí aprendí que existe una cosa que se llama affirmation. Afirmaciones. ¿Qué quiere decir eso? Escribe, grite lo que usted quiere. Hable. No tiene que gritarlo, pero tiene que decirlo, repetirlo. Volverlo a hablar y volverlo. Eso, si usted dice, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario. Todos los días, habla. Todo llega un momento. Pero no solamente recuerde que es hablarlo y decirlo, sino que tiene que ejecutar cosas para que llegue ese momento. Y ya, ya. Hasta hoy, estas son las cosas que... Ya tiempo de rifa. Y amigos, una cosita muy importante. Si quieren saber un tema que quisieran aprender, que nosotros tenemos que investigar, por favor, escríbanlo. Que no saben, que les interesa, que han escuchado, que no están seguros, para que podamos preparar el mensaje de los próximos meses. Exactamente. Recuerde que si usted no prepara su mente, si usted no entrena su mente, usted no sabe qué es los hábitos que tiene que hacer, pues nunca va a poder tener éxito en la vida. Hay muchas personas que te digo, yo te puedo decir, todas estas informaciones que nosotros los damos y todos los días decimos, mira, las casas, qué tienes que hacer. Y hay mucha gente todavía rentado. Hay mucha gente porque no tienen preparado su mente para el éxito. Así que bueno, aquí ojalá les haya servido esto, lo puedan ver. Véanlo porque yo, en lo personal, veo muchos videos de YouTube de qué es lo que tengo que hacer. Y estas cosas, me las repito de vez en cuando, porque te digo, de estas cosas que hemos hablado de hoy, hay muchas que a mí me faltan todavía. Sí, a mí también. Entonces, todos vamos a trabajar a mejorar y a salir adelante. Y ya saben que si uno de sus logros es comprar una casa, llámenos porque si no pueden comprar ahorita, nosotros te vamos a ayudar a comprar lo más pronto posible, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿estamos listos para la rifa? Estamos listos para la rifa. ¿Y qué cosa quiere decir tiempo de rifa? Tiempo de rifa quiere decir que si usted pone tres números del 1 a 75, puede ganarse unos regalos, cortesía de Andrea, completamente gratis. Así que lo único que tiene que hacer es poner tres números del 1 a 75, darle like a este video y compartirlo con otras personas. Así que, pues si, ¿estamos listos? Ok, ya tenemos un numerito aquí. ¿Qué tenemos? El número 35. ¿Tenemos un ganador o ganadora? Ok. 35, 35. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador. A ver, tú toma este regalo para que los mostremos. Sí, me gusta más así. Bueno. Vamos a ver quién es el ganador. En este caso, creo que es una señorita. Una señorita. ¿Quién es la señorita ganadora el día de hoy? La señorita es la que se ejercita. Naya Rodríguez. Naya Rodríguez. Naya es el ganador. Un aplauso. ¡Visitaciones! Ahora cogiste y no pudiste dar aplauso. Ahora va a ser el deportivo. No, ya, ya, ya. Otra vez el deportivo, no. Bueno, cuéntanos. ¿Qué quisieras llevarte el día de hoy, Naya? Bueno, vamos a ver primero si Naya está conectada. Porque recuerden que si Naya no está conectada. Hacemos rifa de nuevo. Entonces, pues le pasamos la oportunidad a otra persona y volvemos a hacer la rifa. Así que vamos a ver si Naya está por ahí conectada, por favor. Naya, déjanos saber si estás conectada. Mira, hay otro. Entonces, entonces, espera un momentito. Para que sepan, si usted me pone conteo, conteo, y yo llevo a leer conteo cinco veces, entonces le hacemos un conteo a la persona que haya elegido. Yo necesito saber, porque siempre hay demoras en las transmisiones, quiero saber si Naya puede oír estas cosas. A veces hay un delay, un retraso. Entonces, pero si usted me pone conteo, conteo. Ahí está ella. Ah, dice Naya. Ahí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Y aquí quiero los cuadros! ¡Un aplauso! ¡Solicitaciones! Ella se va a llevar esos pellicos que me encantan. Son tres. Son tres, tres. Están grandes, guau. ¡Lindos! ¡Felicitaciones! Aquí te lo vamos a llevar en la oficina. Perfecto, perfecto. Me gustó, me gustó este. Producido, estos no son cuadros. Son adorados. En todo caso, amigos, nos vemos conmigo el próximo jueves y Juan Carlos en nuestra transmisión con otra prestamista el sábado. Eso sonó un poco extraño. Pero bueno, no obstante, aquí estamos para ver estas directas y aprender muchas otras cosas más de las cuales, si usted quiere un tema, por favor, pónganos ahí abajo para nosotros saber qué tema a usted le gustaría que nosotros los hablamos en esta directa. Tenemos directa los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día, los sábados a las 3 de la tarde, a la hora de Lola. Así que, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias si está pensando en comprar casa y en referenciarnos a nosotros como su real estate. Muchísimas gracias si ha comprado con nosotros y nos referencia o nos hace referencia a otras personas que quieren comprar casa acá o vender casa con nosotros. Así que, siempre agradecido a este público que nos está acompañando en todas nuestras directas. Sin ustedes, nada, nada es posible. Así que, nos vemos en un próximo programa. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.